La vida pasa muy rápido, ahora estás con 30 años ahí, refugiándote y diciendo que no podés comprarte un piso, que no podés ahorrar el 20% para una entrada, se refugia en el no puedo. Mirá, yo te voy a contar, yo soy extranjero, cero herencia, cero nada, solo apoyo emocional de mucha familia y de muchos amigos con cabeza. Tengo dos casas, voy a invertir en mi segundo negocio. Y no quiero ahora fardar de nada, simplemente te digo que si un extranjero como yo puede, ¿por qué no podemos? Eso sí, este es mi coche, mirá, ahí está, tiene 24 años. Déjense de viajecitos, déjense de cochecitos nuevos, déjense de zapatillita, de ir a tomar cubatitas. Pónganse a trabajar, piensen en su puto futuro. La vida pasa muy rápido, reaccionen. ¿Qué van a hacer con 70 años viviendo de alquiler, cobrando 1.200 euros de jubilación? ¿Qué van a hacer? Vivir también en una habitación, por no gestionarte la vida. Lo que no puede ser es que quieras hacer las cosas con 50 años que tenés que hacer hoy. Hoy tenés 30 años, hoy tenés 20 años, hoy tenés que currar.